Música A eso le teníamos miedo, si, nada más era eso lo que nosotros encontrábamos, que íbamos en un camino, digamos, para las fincas, y uno oía el ciborcito y a uno se temorizaba, si, pero rendía camino, tranquila. Independiente de que les fuera a pasar cualquiera cosa, ya el ciborcito se acabó. Sí, ya no hay ciborcito. Y eso hay que decirlo, porque eso aparece. Eso es por tiempo. Música 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 Digo que a los municipios se los voy a referir. ¿Pompa, y usted qué es lo que trae encima? Uno vivía, mejor dicho, que vivía como en una frescura tan grande que se encontraba uno, porque uno podía salir para donde quisiera, independiente de atropellos. Iba uno y amanecía por allá, tranquilo, hasta sin casa, dormían abajo de las matas de plátano allá, tranquilito. En cambio, ¿y ahora uno a dónde se va a quedar uno durmiendo por ahí un hilo de eso? Ahora uno no puede salir a trabajar. Es una cosa allí que uno puede, si quiere uno tiene que estar en casa. Pues uno andaba tranquilamente, uno andaba confiado, que uno sabía que nada le iba a pasar. No habían esas cosas de ahora, ¿verdad? Porque yo iba de aquí, iba tanque de madrigada, sin dinero y sin nada. Bueno, la diferencia que hay ahora es muy distinta a la que yo vi, porque cuando nosotros nacimos, que nos criamos por acá, no estábamos viendo estos desastres de occidente. Vivía uno sanamente, porque uno salía por donde quería salir, a la hora que uno quisiera, sin ningún temor. El ambiente era un ambiente más relajado. Un ambiente, pues, que uno no debería preocuparse por nada. Podía uno salir donde quiera que fuera, sin temor a nada. Salíamos al río, hacíamos paseos. Cualquier sábado planeábamos ir a lavar al río, almorzábamos por allá. Era todo más tranquilo. No temía uno de encontrar nada adverso en el camino. Simplemente le temía uno de pronto a un animal consoñoso, a una serpiente. Era el único temor que uno tenía. Uno podía mandar a los hijos a buscar la leñita, el vacimentico. Todo era tranquilo, todo era en armonía. La gente se ayudaba uno al otro. Como antes siempre uno vivía, era en unión, vamos a hacer esto. Uno acompañaba uno al otro y así. El 14 de noviembre fue el día que él salió para Vallevipar a buscar el negocio. Y tocó que vení en, como se dice, en cajón, porque no pudo regresar. Y lo mataron. ¿Qué me tocó que hacer aquí con mis hermanos, los otros hijos? Recogerlos, enterrarlos, porque no podía hacer más nada. Decían los más grandes. Por ahí entró un grupo armado. Ya ellos corrían, era para los pocentos, a Zampas, hacia abajo de las camas, para ver que ya decían. Ya pensaban que ya se iban a llevar uno también y ellos quedaban entonces solos por ahí, pasando más trabajo todavía. Ya la gente comenzó a salir de mañanita, oiga. Cuando uno veía gente por allá, gente para acá, para todos los lados veía a uno gente en esos caminos. Oiga, yo creo que hasta esa noche quizás quedó casi solo. Porque eso no me ha encontrado uno la gente por ahí, me preguntándole a uno que si habían entrado, que si habían entrado. Y yo, como iba a ir de aquí para allá, yo le dije a la gente, no, a veces ahí no ha llegado nadie. La separación de Pupo la cogió a Peche y mi mamá, ella fue falleciendo y falleciendo y mi mamá entré más. Y eso fue la causa de la muerte de mi mamá. Lo principal de una familia son los niños y viendo y viviendo estas cosas, pues no se puede esperar, sino sufrimiento para ellos. Creo que nunca se adaptarán a cosas que uno quiera enseñarles, sino a lo que ellos estén viendo. Muchos niños se dan cuenta de lo que está sucediendo. Ya tan grandecitos ven lo que ha pasado. Ha sido bastante afeitado nuestro pueblo de nosotros. Porque ha habido por la violencia, mucha violencia. Quedaron muchos niños, han quedado muchos niños huérfos. Mi nombre es Mayra Alejandra Martínez Cáceres, tengo 12 años. Mi padre fue desaparecido en el año 1999. Mi padre son yo, Mayra Cáceres Martínez, Adolfo Enrique Martínez Martínez, que fue desaparecido. Mi nombre es Yaila Arias Rodríguez. Hace ocho años quedé sin su padre. Lo que quiero referir, señora pongan cuidado, lo que quiero referir, señora pongan cuidado, cómo haremos pa' vivir con este tiempo tan malo, cómo haremos pa' vivir con este tiempo tan malo. No vuelve. Acabaron todo. Yo he quedado limpio. Por temor de la violencia, sí. Por eso se han ido de la mina. No porque les sucedió nada, sino por temor. Y muchas personas han querido volver a vivir aquí en la mina, pero ya tienen el tema de que están, mejor dicho, con el tema de que les vaya a suceder. Eso daba dolor, hermano, como andaban las mujeres con esos peladitos por ahí, así, bien cajados aquí, otros en el hombro, y otros metidos en mochilas y eso, con mantas, toda esa cuestión, hermano, se andaban. Y uno, eso daba dolor, hermano. Y uno veía, veía, por ahí gente que duraban hasta dos días, tres días por ahí, metidos en el monte, esperando, que pasara la mala noticia esa. De pronto parte de lo que mi propio papá decía. No debemos vivir del pasado, nunca. Dejar que el pasado sea el que rija nuestras vidas. El pasado sirve solamente de base para nosotros seguir viviendo. Me recuerdo que él decía, cuando nosotros nos enfrancamos en el pasado, perdemos la oportunidad de vivir nuestro propio presente. Yo aconsejaría a esas personas que hemos sido azotadas por la violencia principalmente, porque hemos sufrido más este valor que nos unamos. Nos unamos para que podamos sobrevivir en este caso. No volver otra vez a caer en esos errores que otros nos hicieron pasar. La culpa no es de nosotros, sino de este tiempo malo. Pero hoy en día, ya el chiborcito se acabó. Sí, ya lo hay chiborcito. Lo que quiero referir, señora, pongan cuidado. Lo que quiero referir, señora, pongan cuidado. ¿Cómo haremos para vivir con este tiempo tan malo? ¿Cómo haremos para vivir con este tiempo tan malo? Lecua, con este tiempo tan malo. ¡Como haremos para vivir con este tiempo tan malo? ¡Como haremos para vivir con este tiempo tan malo! ¡Como nos tocó sufrir, oh, querido sami... Gracias.